En unos segundos, bueno, ahí vemos, ¿verdad? La primera fila rodeado de las mujeres ministras que lo acompañan. Está Gisela Ortiz del Ministerio de Cultura, está Anaí Durand, está Betsy Chávez, está también Mirta Vázquez, presidenta del Consejo de Ministros, Dina Baluarte, ¿verdad? La vicepresidenta de la República. Tenemos, me confirman que está Omar Figueroa en el lugar, siguiendo precisamente la salida del gabinete. El presidente los acompaña, Omar. El ministerial asiste al Congreso de la República para exponer la política general del gobierno y solicitar el voto de confianza dentro de los 30 días luego de jurar en el cargo. Es lo que hace Mirta Vázquez, presidenta del Consejo de Ministros, y es el presidente de la República, Pedro Castillo, quien acompaña a su gabinete ministerial hasta la puerta de honor de Palacio de Gobierno para desearles buena suerte. Vemos ahí, primero, a las cinco mujeres integrantes de este gabinete que preside Mirta Vázquez y a los demás miembros que también se despiden del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Al ministro de Relaciones Exteriores, Oscar Mahurtua. Al ministro de Transportes y Comunicaciones. El ministro de Agricultura, Víctor Maita. El ministro de Economía, Pedro Franque. Dieciocho ministros de Estado que acompañan entonces a la jefa del gabinete, Mirta Vázquez, que se van a ir caminando por el Girón Junín. El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El presidente de esa manera entonces ha acompañado a su gabinete hasta la puerta de honor.